La verdad que Obdobo es muy contento, muy feliz con todo el equipo, el aportador excelente todo el fin de semana, nos mantuvo de estar bastante arriba. Y bueno, con respecto a la carrera, venía bien, las primeras vueltas decidí ir un poco tranquilo, decidí perdido el puesto, sabía que tenía un buen auto para el final, pero bueno, así fue, la verdad que las últimas vueltas venían muy rápido, lástima que cuando llegaba atrás de un auto venía el auto con una tendencia mucha de trompa y bueno, nos hacía que quizás salga dentro de algunos iguales, pero bueno, después también no entiendo de alguna manera que estando desagado, el puesto como lo perdió, casi nos pica fuera también, así que bueno, espero que los comisarios tomen alguna decisión y bueno, contentos por estar en el podio, después de una carrera de Paraná que bueno, por la serie también de los toques nos dejó afuera y bueno, nada más, felicitar a todo el equipo y al agradecer a tu familia y a tu compañía y a tu policía. Sí, bueno, la verdad es que estuve muy contento, no había sido todo el equipo por todo, lo viven por tres semanas, estaba con lo que hicimos, fue muy positivo, aprendí muchísimo en la primera carrera, así que bueno, el idea seguir aprendiendo en la carrera, me faltaron un par de cosas a mí, creo que llevo mucho la goma en el principio, después me cobró sobre el final, quedé con un poco menos ritmo, pero porque lo aquí mucho la goma en el principio, así que bueno, hay que seguir aprendiendo, vamos por más en las próximas carreras, ¿no? Tienes semanas tuvimos muy bien, pero hay que seguir trabajando para seguir aprendiendo y mejorando el resultado. Sí, la verdad que sí, tratamos de correr con toda la carrera, realmente no se equivocó nunca, no suele haber una bloqueada de atrás, venía corriendo realmente muy bien, así que bueno, sabía que era difícil poderlo pasar en los otros sectores, la maniobra era ahí, bueno, decidí, siempre se lo mostraba por afuera, decidí seguir atrás de él, para ver si lo distrae un poco, bueno, se pasa un poco, bueno, puedo iniciar la maniobra, realmente bueno, salió bien por la manera que también me respeta, he visto la carrera, nos respetamos, eso fue muy bueno, así que bueno, feliz, feliz de haber podido revertir la situación de como arrancamos el año, así que bueno, agradecido al equipo que es un gran auto, estamos de menos a más este fin de semana, fuimos trabajando, evolucionando en el auto y vamos a tener un auto muy bueno.